¿Qué onda muchas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver las altas y bajas del cuadro de comunicaciones. Empezamos con su primera alta, hablamos de Eric González, el jugador proveniente del Deportivo Marcansi. Un jugador muy talentoso, en lo cual se ha fijado comunicaciones para este año tenerlo en sus filas para la apertura 2022. Otra alta que da el cuadro de comunicaciones, hablamos del colombiano Elícer Quiñones, este jugador proveniente del Deportivo Sololá, siempre de la Liga Guatemalteca de Fútbol. Este jugador ha hecho prácticamente su carrera en Colombia, específicamente en Millonarios. Viene a Guatemala en el año 2021, este año ficha por el cuadro de comunicaciones. Otro fichaje que da el cuadro de comunicaciones, hablamos del mexicano Luis Ángel Lanín, jugador proveniente del Deportivo Guastatoya. Para muchos no convence este fichaje, ya que se puso la camisola del rival futbolísticamente, hablamos de municipal y otro sería porque ya está por cumplir 36 años de edad. A ver cómo le va el mexicano en esta nueva experiencia con el cuadro Albo. Pero así como también hay altas, así también hay bajas. El cuadro de comunicaciones anuncia que ha cedido a su portero suplente, hablamos de Arnold Barrios, este lo da sesión de préstamo con el cuadro de Santa Lucía con su malguapa. Otro que hay comunicaciones ha dado de baja, hablamos del honoreño Rubilio Castillo. Este vino en sustitución del jugador ecuatoriano José Ayoví, pero sin embargo no terminó de convencer a la directiva crema que le ha dado de baja tras un torneo finalizado. Otro que le dan de baja se trata del jugador panameño Manuel Gamboa. Un excelente jugador que a lo mejor tenía otra oferta o porque ocupa plaza de extranjero. Juan Luis Anangono se va por sus medios, este por fichar por un equipo de su país, Ecuador. Y bueno, esperamos ver si Oscar Santis también sale al extranjero y este sería otra baja oficial para el cuadro de comunicaciones. Pero hasta el momento no han hecho nada oficial y yo hasta aquí dejo este video, buenísima onda, pilas.